Patacón con queso, patacón, patacón con queso, patacón Hay que esperar por final, pa' probar esa delicia Luego y con sal y con, y con jugo de lijón quiero yo Patacón con queso, patacón Patacón con queso, patacón Patacón con queso Patacón Patacón con queso, patacón Que lo prepares de harina, que leche de leña el fuego ¡Que le eche leña al fogo! ¡Que le eche leña al fogo! Patagón con queso Patagón con queso Patagón, patagón con queso Patagón Me invitaron a comer riñón Me dijeron que diga Tresco y mi patagón Con mi aguita de limón Quiero yo patagón con queso Patagón, 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 que nos prepare la vida Gracias por ver el video.